Señorías, escoltemos en silencio al orador que presenta esta PNL, el señor Antonio Montiel. Muchas gracias, Presidente. Señorías, se hacía público en esta misma semana el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente a mayo. El barómetro del CIS pone en evidencia algunas realidades que nosotros queríamos destacar cuando presentamos esta proposición no de ley la semana pasada. En primer lugar, queremos hablarles de la crisis institucional. Los ciudadanos que consideran mala y muy mala la situación política han ascendido hasta prácticamente el 73%, 3,9 puntos solo en el mes de abril. ¿Y qué quiere decir que los ciudadanos perciban esta situación así? Yo quiero decirles que el día 31 de mayo, quiero recordarles, dimitió el jefe de la Fiscalía Ante Corrupción por, supuestamente, razones personales. Razones personales tras haber sido reprobado por el Congreso de los Diputados el 16 de mayo. Razones personales tras haber revelado Infolibre que era copropietario de una empresa offshore en Panamá, desde la que se administraba una propiedad valorada en más de medio millón de euros. Pero la verdad es que las razones personales que condujeron a la dimisión al señor Moïse no nos parecen lo más grave. Lo más grave nos parece para qué fue nombrado el señor Moïse. El señor Moïse, como ha demostrado el tiempo, fue nombrado por el Fiscal General, señor Maza, para entorpecer el trabajo de los fiscales en las investigaciones que ponían de manifiesto el saqueo al que durante años una trama política y empresarial corrupta ha sometido a este país. El señor Moïse se interpuso en el trabajo de los fiscales que realizaban en defensa de la legalidad y del interés público en el caso Lezo. Ingerencias denunciadas también por los fiscales valencianos. Se fue el señor Moïse, pero se ha quedado el señor Maza. El señor Maza fue nombrado en sustitución de la señora Madrigal, nombrada como Fiscal General hace apenas dos años, porque se negó a los manejos del ministro catalán. El señor Maza se encargó de renovar la cúpula fiscal en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Anticorrupción y muy especialmente en la Fiscalía de Murcia, donde cesó contra todo criterio profesional al fiscal jefe Manuel López Bernal precisamente por la persecución que hacía del caso del expresidente de Murcia del Partido Popular. El fiscal general se queda, se queda de momento, a pesar de haber sido reprobado también el 16 de mayo por el Pleno del Congreso. Con él se queda el señor Catalá. El señor Catalá, ese... Aquí estamos acostumbrados a aquella expresión, ¿no?, de te quiero un huevo y el amiguito del alma. Pero el señor Catalá no se queda corto. El señor Catalá le mandaba a Ignacio González, ahora en prisión, el día 3 de noviembre de 2016, un SMS en el que le decía, gracias Nacho, un fuerte abrazo, ojalá se cierren pronto los líos. No sé muy bien a qué lío se refería el señor Catalá, pero viendo en la cárcel al señor Ignacio González, me parece que esos líos no eran precisamente cuestiones de fin de semana. Ese señor Catalá, además, es ese al que una panda de chorizos y corruptos, entre los que se encontraba el expresidente Eduardo Zaplana, decían que ellos no se cortaban de decirle a Catalá, a Rafa, que el señor Moïse era un tipo cojonudo. El dimitido señor Moïse era un tipo cojonudo. Y el encarcelado Ignacio González es un amigo también al que se le dedica un fuerte abrazo y se le recomienda, se le desea que se acaben pronto los líos. Causan escalofríos estas charlas de amigotes registradas por los servicios de la Guardia Civil. Porque el Partido Popular ha pasado de decir, viva la Guardia Civil, a decir, hostia, la Guardia Civil. Esto lo cuentan por ahí en los whatsapps. Causan escalofríos escuchar esas charlas de amigotes en las que se pone de manifiesto la manipulación, el secuestro de las instituciones por parte de un Partido Popular acosado por los escándalos judiciales nacidos de la corrupción que han favorecido y amparado. Se queda el señor Rajoy, se queda al menos el señor Rajoy, ese que dice que para hacer política lo grande hay que ocuparse de los chismes cuando le hablan de Moïse, del Panamá, del caso Lezo. Ese que decía también en relación con el caso Bárcenas, delante de la señora Merkel en aquella rueda de prensa memorable, que decía, bueno, todo esto es falso menos alguna cosa. Menos alguna cosa. Este que el día 27 de abril desde Montevideo decía que había que aguantar porque esto pasaría, esto del caso Lezo, igual que habían escampado otras tormentas. Miren, este señor Rajoy, el de los chismes, los de menos algunas cosas, lo que tiene es un problema con la verdad, lo hemos dicho muchas veces, pero ahora tiene también un problema con la justicia. Es inédito que un presidente del Gobierno sea citado por la Audiencia Nacional como testigo en un caso de corrupción que afecta a su propio partido político, el caso Gürtel. El señor Rajoy tendrá que acudir en carne mortal, no mediante plasma, el próximo 26 de julio. Y ahí tendrá que decir la verdad, ahí no podrá recurrir a las ocurrencias de los chismes, de los menos algunas cosas, porque si no será río de perjurio. Por tanto, hasta que llegue ese momento, nosotros creemos que el señor Rajoy tiene que someterse al control de la ciudadanía, al control del Congreso de los Diputados, de los representantes legítimos de la ciudadanía. Y miren, cuando el exministro del Interior ve sometida su gestión a una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, cuando el fiscal jefe anticorrupción tiene que dimitir por mentir en relación con la cotitularidad de una empresa en Panamá, cuando el fiscal general y el ministro que lo nombró han sido reprobados por todo el Congreso de los Diputados en pleno, con excepción, claro, del Partido Popular, uno se pregunta en qué modelo de país estamos viviendo. Cuando además existe una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, cuando el propio Partido Popular es objeto de una investigación penal, uno se pregunta hasta dónde ha llegado la parasitación de las instituciones para usos partidistas, para el saqueo sistemático de lo público en provecho propio y de los afines. Señorías, Rajoy es el señor X de lo que podemos calificar de uno de los ataques más graves padecidos por la democracia y la ciudadanía en este país, porque el objetivo de eso, de esas manipulaciones del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia era precisamente tapar la corrupción, conseguir la intimidad y amordazar a los adversarios políticos, favorecer la impunidad por las actividades mercantiles de los amigos y con militones. La impunidad ante la corrupción y el saqueo que ha marcado los años de gestión del PP, Gürtel, Púnica, NOS, Tarjetas Blacks de Caja Madrid, Emarsa, Taula, ejemplos estatales y valencianos nos faltan. Dicen los ciudadanos, dice el CIS, que solo en un mes, entre abril y mayo, ha crecido en 12,3 puntos la preocupación de la ciudadanía por la corrupción. Ya es el segundo tema. Pero mientras eso se produce, además, se mantiene una situación de pobreza y desigualdad, de recortes, de austericidio, de deficiente financiación de las comunidades autónomas. El Partido Popular es incapaz de gestionar este país, es incapaz de respetar la dignidad de las instituciones, de representar a España y de defender la Constitución, pero además es incapaz de afrontar el reto catalán, es incapaz de encontrar soluciones políticas a los problemas políticos. El Partido Popular no merece, señorías, estar en las instituciones y desde Podemos no vamos a estar, no vamos, no estamos dispuestos a normalizar ni la corrupción, ni los recortes, ni la precarización, ni la desigualdad. Por eso creemos que el Partido Popular tiene que someterse, y el señor Rajoy, a esa responsabilidad política ante el Congreso de los Diputados. Gracias, señor Montiér. Muchas gracias. Llevo estos cuatro minutos para explicarse, excepto las menas, y si han arribado alguna... Ahora el señor Montiér tiene la palabra para explicar si aceptaron las menas y si se ha arribado a algún tipo de transacción. Vamos a ver, señor Mata. En primer lugar, creo que compartimos buena parte del diagnóstico, pero yo celebro que tenga usted tiempo de leer novelas. Yo, leyendo Derecho Constitucional, le explicaré que dentro de los mecanismos de control se establece, es un clásico, distinguir entre mecanismos de control fiscalización, preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación, etcétera, y control responsabilidad en los que se enmarca la moción de censura. La moción de censura es un mecanismo de control de la actividad política del Gobierno, y eso de la aritmética parlamentaria resulta que es secundario, y eso se lo puede contar a usted el señor González, que presentó una moción de censura destinada a perderla, o el señor Hernández Mancha, que presentó también una moción de censura destinada a ser perdida, o el señor Maragall, que también le presentó una moción de censura al señor Puyol, también destinada a ser perdida. Quiero decir que las mociones de censura son un mecanismo de control político, nosotros lo que queremos es un debate en la sociedad, y va a dar igual el resultado numérico en este caso, porque de lo que se trata es de poner en el centro de la política el debate sobre el deterioro de la democracia y la situación de excepcionalidad que vivimos. De todas formas, como igual que le he dicho que tenemos una cierta coincidencia en el diagnóstico, también le digo que hemos intentado aproximar posiciones. Nosotros no podemos aceptar la enmienda que usted hace relativa a que Rajoy se someta voluntariamente a una cuestión de confianza, porque si usted repasa los términos de la regulación constitucional, la cuestión de confianza es un mero ejercicio de voluntarismo del presidente, normalmente destinado precisamente a reforzar su posición ante un tema de interés general concreto. Y esto es un problema de necrosis del sistema. Pero, ya le digo, tenemos coincidencias, y de hecho hemos intentado llegar a un acuerdo, y de hecho el Partido Socialista y Podemos Podem ha llegado a un acuerdo, un acuerdo en el que se planteaba someter, instar al gobierno del Conseil para que instara al gobierno de España someterse al ejercicio democrático de la rendición de cuentas ante la ciudadanía del Congreso de los Diputados y respondiendo por el deterioro de las instituciones públicas, por el sistema de corrupción e impunidad permitido, por la precarización y la pobreza, juntamente con el bloqueo del modelo territorial y su financiación, y a que el gobierno asumiera las responsabilidades políticas correspondientes en los términos previstos en la Constitución en el Congreso de los Diputados. Y también incluyamos una referencia a garantizar a fiscales, miembros del Poder Judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad, los medios suficientes y las condiciones de independencia necesarias para el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas por la Constitución y las leyes. Y usted y yo tenemos un acuerdo, su grupo y el nuestro, todos los grupos políticos han firmado la conformidad a efectos de tramitación menos uno, menos el Partido Popular. El Partido Popular, rompiendo una tradición natural en la que se facilita la transacción y el acuerdo entre los grupos políticos, se ha negado a firmar a efectos de tramitación. Nosotros no le pedimos, naturalmente, a la señora Bonich que se pongan en situación de que le vuelvan a reñir, como cuando firmó aquella declaración institucional criticando los presupuestos de Rajoy, que luego la tuvieron que llamar al orden, pero sí que pedíamos que nos dejara trabajar. Que nos dejara trabajar, que significa que se pudiera tramitar esta enmienda transaccional que habíamos acordado y para la que todos los grupos han prestado su conformidad. Como es, además, tradición parlamentaria casi sin considerar el contenido, porque lo hemos hecho en otras situaciones. Por tanto, yo lamento profundamente que el Partido Popular siga entendiendo las instituciones como un lugar de apalancamiento, como un lugar de resistencia, como un lugar desde el cual protegerse. Y, por tanto, me parece que le hacen un flaco favor de nuevo a la democracia, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, negándose a que se pueda transaccionar un acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas de esta comunidad, en la que, además, estamos invocando la Constitución, el cumplimiento de los mecanismos constitucionales y la responsabilidad del presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Montiel. En primer lugar, para hacer constar que era esperable que, al final, los problemas de España se resolvieran desde Venezuela, que es el único argumento que parece que le queda a alguno. Pero es que, además, hay una resolución suscrita por unanimidad de todos los grupos en comisión precisamente condenando la situación que ocurre en Venezuela y, por tanto, haciendo un llamamiento al diálogo y a la búsqueda de soluciones democráticas. Y creo que en esa resolución hemos participado todos los grupos y la hemos suscrito todos los grupos. Por lo tanto, no estamos dispuestos a seguir aceptando Venezuela como argumento, ni como animal de compañía. Por lo tanto, y luego quería solicitar de la presidencia un receso para que los grupos intentemos llegar a un acuerdo. Señorías, suspende el ple durante las 12 del mes. Gracias. 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 Gracias.